Bienvenidos a historias del deporte Hola hola que tal como andan? Para el día de hoy les contaré una historia no tan conocida pero que en su momento fue un revuelo en el mundo del fútbol. La pelea eterna entre Maradona y Edson Arante Donacimento, más conocido como Pelé pudo tener un capítulo más en la historia que a día de hoy no ha sido demasiado difundida. El brasileño tuvo intención de jugar la Copa del Mundo de México 86 a las órdenes de Tele Santana. Imaginar un Brasil-Argentina en el suelo del Azteca con el veterano Pelé y el maravilloso Diego Armando Maradona es algo que forma parte de la fantasía. Un hermoso vuelo de romanticismo para cualquier fanático de la historia del fútbol mundial pues aunque les parezca extraño, esta situación pudo producirse. Nacido el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Pelé era un futbolista de familia muy humilde que desde muy chico ya mostraba dotes futbolísticos realmente increíbles lo que lo llevó a con tan solo 17 años a darle el primer mundial a su selección siendo goleador y figura en suelo sueco. Fue en total tres veces campeón del mundo sumando a las copas de 1958, la de Chile 1962 y la de México 1970 además de múltiples torneos y copas que ha ganado con el Santos y en su último club el Cosmos de Estados Unidos. Su retiro se produjo en 1977 totalizando en su carrera a nivel de clubes 1.284 goles en 1.351 partidos algo realmente extraordinario, aunque también muy discutido ya que muchos de esos goles fueron en partido de carácter amistoso mientras que para su selección hizo 96 goles en 111 partidos alejado del fútbol y realizando tareas de carácter social y cultural a lo largo del mundo Pelé presenciaba atentamente la situación de su selección que desde 1970 no lograba ganar un título a pesar de tener a figuras en su plantel como el caso de Sócrates pasaba el mundial del 78 y de 1982 y Brasil, que mantenía un gran juego y a grandes futbolistas seguía sin consolidar un título cansado de esto, es que para 1986 Pelé buscaría una solución a ese problema y el 8 de mayo de ese año la selección brasileña tomó rumbo a México el problema es que en ese plantel faltaría un jugador José Leandro de Sousa Ferreira uno de los mejores laterales de la historia de Brasil se bajó minutos antes de partir ya que tuvo diferencias con el técnico Tele Santana y esto puede parecer algo surrealista pero permitió a Pelé albergar esperanzas en su cabeza de volver a representar a su país en una Copa del Mundo con 45 años la noticia estalló en el corazón de los aficionados una mezcla de asombro y estupefacción inundó a los seguidores de la canarinha Pelé estaba dispuesto a volver y no le faltaba apoyo Raymond Coppa había sido uno de sus rivales en la Copa del Mundo de Suecia 1958 y 28 años más tarde se atrevía a manifestar Pelé es el genio del fútbol en estado puro y el genio no disminuye con la edad con Pelé no sirve el mismo razonamiento que con cualquier otro su vuelta no es una idea vaga sino el hecho de que hoy en día sigue siendo el mejor aún en inferioridad de condiciones el mejor situado para emular a Pelé es Pelé también apoyaron la idea a numerosos y adinerados inversores que la acompañaban en sus aventuras económicas pero para muchos otros incluido Tele Santana el ofrecimiento sonaba a broma el jugador pudo haber sido muy bueno en su época pero evidentemente no estaba para ayudar a la selección ni unos minutos como si manifestó el propio Pelé el brasileño se había convertido en una mina de oro en el personaje perfecto del marketing y qué mejor forma de alimentar el éxito de su personaje que rescatara a la selección con 45 años era el futbolista más reconocido pero Tele Santana no dejó que la fantasía se apoderara de sus decisiones y recomendó a Pelé que jugara con futbolistas más acordes a sus características los juveniles deben jugar con los juveniles y los veteranos con los veteranos al equipo se incorporó finalmente el jugador del Botafogo Josimar y el primero de junio de 1986 en Guadalajara no se habló más de Pelé desde su posición de comentarista Pelé lloraría las penas de su país la magia desaparecida y los errores en la tanda de penaltis ante la selección francesa ahora que han pasado casi 3 décadas de aquella surrealista situación solo podemos esbozar una sonrisa al rememorar las palabras que Pelé dirigió al diario O Globo en aquellos días de lucha interna en la centraña de la selección brasileña un tiempo en el que soñó con marcar su último gol con la selección sé que puedo jugar 45 minutos en cada encuentro y este hecho podría ser de gran utilidad para Brasil me estoy ofreciendo para ayudar a Zico y al resto de los muchachos para que traigan de regreso la copa solo necesito 20 días consciente de la irracionalidad de su propuesta el jugador aprovechó para lanzar varios dardos a Tele Santana prepararme sería una pérdida de tiempo ya que Santana con su conocida falta de flexibilidad no me convocará infelizmente existe un 90% de probabilidades de que Brasil pierda otro mundial el tiempo le dio la razón a Pelé y se instaló la duda qué hubiera pasado si Pelé jugaba ese mundial hubiera cambiado el curso de la historia eso jamás lo sabremos pero sin lugar a dudas hubiese sido algo maravilloso de ver en las historias del deporte si te gustó la historia y deseas estar al tanto de otras historias del deporte te invito a suscribirte a mi canal donde podrás ver decenas de historias del deporte en general espero que anden bien y nos vemos en otro capítulo de historias del deporte chau y nos vemos en el próximo capítulo de historias del deporte chau chau chau